El Boletín sobre la Vulnerabilidad Social de la Infancia, atendida por Cruz Roja, recoge que el 18% de los niños y niñas atendidos por la organización afirma que no tiene ni juegos ni juguetes. El juguete es una forma de aprendizaje, una forma de relación entre ellos, una forma de contacto, una herramienta de desarrollo personal. Para mí, en esta vida, lo más apreciado y lo más valioso son los niños y no les debería faltar ni un juguete a nadie. En estas épocas de crisis siempre afecta y luego a lo mejor lo primero que lo pagamos es con los que creemos que es más imprescindible, que son los juguetes. Hay niños que tienen mucho y otros no tienen nada, ahí está el problema. Por eso hay que comprar los justos nada más. Y los otros, si quieren comprar más, que se ordenan los que no tienen. Cruz Roja Juventud pone en marcha esta Navidad una campaña de recogida de juguetes bajo el lema Sus Derechos en Juego, con la que se pretende garantizar el derecho al juego de la infancia más vulnerable durante todo el año. Estamos pidiendo donaciones de juguetes nuevos, no bélicos, no sexistas y cooperativos para todos aquellos niños y niñas que no pueden acceder a juguetes. El objetivo es llegar a en torno a 60.000 niñas y niños y entregarles dos juguetes a cada uno. Entonces nuestro objetivo es alcanzar 120.000 juguetes. En esta campaña van a participar 350 oficinas locales de Cruz Roja de todo el territorio y se va a movilizar a más de 2.700 personas voluntarias para hacer llegar los juguetes a las familias que más lo necesitan. Que los niños realmente tengan la oportunidad, a pesar de que sus familias no hayan recursos, de tener la posibilidad de abrir los juguetes, de jugar con ellos, de sentir esa emoción, es muy bonito. Además de entregar los juguetes en los puntos de recogida habilitados, se podrá colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja a través del teléfono gratuito 922 4490 y mediante el envío de SMS. Los fondos que se recauden por estos canales se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.